Hola amigos, hoy los estoy trayendo, enseñándoles un poquito de la rutina mía diaria, así que les voy a empezar mostrando este espejo que tenía en mi cuarto y lo estoy colocando aquí, lo tenía guardado, no lo tenía en mi cuarto, no sé si lo voy a poner, no sé yo te voy a hacer esto, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, ahora sí, por loco. Vamos a ver si me gusta. No sé, este espejo yo lo compré para mi cuarto, pero me voy a mudar, tengo todas las cosas guardadas y dije déjame sacarlo esto porque todavía no me mudo, ponerlo ahí y cambiar esta mesa de lugar. Vamos a ver, déjame poner esto acá. No sé ni dónde poner la mesa. Vamos a ver cómo se, cómo se mira ahí. Déjame. Ok. Ok, así cuando salgo, a mí me gusta mirar un poquito. Vamos a ver. Entonces, no sé dónde voy a colocar. Ve acá. Hoy me desperté, yo siempre le pongo aquí cosas para cuando me siento. Así mantengo. Tengo que comprar un cover, un protector para los muebles. Porque, bueno, yo no tengo niños, no tengo perros, no tengo ningún tipo de animal. Pero si viene gente, visita, yo siempre le pongo algo porque hay que cuidar las cosas. Entonces, no sé. Y estos cojines, también quiero comprarles porque tengo toda mi decoración con negros, brown. Así perdí un negros, una cadenita que no sé dónde la puse. Entonces, quiero cambiar esto. Esto puede proteger también aquí, que no se me pasa mal. Entonces, voy a poner esta mesa aquí por ahora. ¿Cómo se mira desde luego? No, no, no. No me gusta. Me vi la pongo allí. Ay, ay, ay. No sé cómo me. Se fijan. Entonces, miren cómo es el... Entonces, esta es la entrada. Que ahí yo quería poner un espejo, que lo tengo aquí en el clóset. Pero voy a mudarme de la casa. Y les voy a mostrar. Aquí tengo... Dos espejos. Uno para mi cuarto y otro para... Pero uno no se lo enseña en la calle. Ese que está ahí. Era de mi cuarto y el de atrás. Mucho más grande y cabe en esta pared muy bien. Entonces, tengo planes de cambiar eso. Pero no voy a hacer ningún arreglo. Ay, miren que, amigos. Como... Cambié el abanico. ¿Se fijan? Miren. Déjame hacerle una toma desde acá. Así conocen un poquito. Ay, miren los gabinetes que estoy haciendo. Ya los terminé. Me falta... Como les digo, me faltan las puertas que las tengo ya terminadas. Voy a ordenar los handers para abrir las puertas. Esto dice, los compro silver. Les voy a mostrar más de cerca. Les voy a mostrar. Amigos, estoy caminando con el tripod. Luego, ¿se fijan? Deja a ver si prendiendo la luz hace mejor. Lo pinta de negro. Tengo todas las tablillas para ahí. Tengo todas las puertas. Estoy súper emocionada. Esa lámpara también la voy a cambiar. Y la mesa la compré. Pero a mí me gustaría tener una mesa ahí. Un rectangular. Un poquito más cuadrada. Entonces, pues déjeme hacerle una toma desde acá. Para que vayan conociendo. Voy a bajarlo un poquito. No se me vayan a marear. Ok, vamos a bajar, vamos a bajar. Los voy a bajar hasta ahí. Les cuento que quiero hacerle más bla... Pero es que... Les digo que se me hace mucho más difícil. Bueno, acá... Déjame cerrar. Ay, pues... Amigos, les voy a dejar este vlog hasta aquí. Porque se me acabó la batería increíblemente. Bueno, luego les muestro. Voy a dejar ahí. Déjame luego hago un videíto corto. Como de la sala. Por el momento. Chao, chao. Damele like. Suscríbete. Comenta. Si quieren seguir. Que yo les siga mostrando más de mi decoración y de mi casa. Bye, bye.